Cami, linda, ¿qué piensas tú de la amistad? Yo pienso que es un tesoro que así estré en las buenas y en las malas nunca se va a acabar. ¿Y nosotras somos amigas? Sí. Sí, somos muy amigas para ti. Somos comadres. Cami, ¿y cómo quieres que todos tus compañeritos de acá te recuerden? Pues yo quiero que me recuerden por mi ternura, mi alegría, mi cariño para ellos. Y por eso así te vamos a recordar como una súper buena amiga. Y yo te tengo una pregunta. ¿Estás lista para ver a tu amiga Fanny Lu? Sí. ¿Lista para el entrenamiento? Sí. Hola, mi Cami. ¿Cómo estás? Hola, Fanny. Ay, cómo te quiero. ¿Estás emocionada? Sí. Bueno, hoy es un día muy especial para ti. Sí. Para las dos. Vamos a preparar tu canción, ¿te parece? Sí. Pero antes, el gritico oficial. ¿Cómo es? Me encanta, chocadas cinco. Siempre gózate todo así, ¿ok? Y demuéstralo, siempre. Si fue hechizo o no fue hechizo, eso no me importa ya. Esos ojos son mis ojos y su ser solo mi ser. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gustó la canción que escogimos para ti? Sí, hechizo. ¡Eso! Muñeca, mira los mariachis. Todos para ti. Todos para ti, Karol G. Entro con ellos para contarte que vas a cantar con los mariachis, que es algo muy bello. Y este género es espectacular. Y tú, como eres tan expresiva y tu capacidad interpretativa es así de amplia, entonces este es un nuevo reto para ti. ¿Qué tal va a ser cantar con mariachis? Es súper porque yo siempre lo quise soñar, tener un grupo. Me encanta. ¡Qué emoción! Bueno, Karol G, ¿qué tal si la pasamos una vez con ella y tú le ayudas? ¿Sí? ¿Sí? Fue como hechizo lo que pasó. Tú tienes un potencial en tu voz increíble y es tan, tan, tan grande que a veces se va un poquito. Muchas veces no nos damos cuenta, Karol, porque a veces subimos el volumen. Y más cuando esto está lleno de gente, hay todavía más emoción. O sea, la gente te recarga tanto de energía que uno quiere literal gritar, pero entonces lo vamos a tratar de controlar aquí para aprender a hacerlo y cuando estés con la gente te va a salir espectacular. Ok. Nos hemos inventado un medidor de tu volumen de voz. ¿Qué opinas? Para que mientras tú vayas cantando te vas dando cuenta, sí estás subiendo mucho la voz y la empieces a controlar y a dosificar el volumen. Ok. Bueno, vamos a mirar en la pantalla como un ecualizador, ¿verdad? Que va a medir tu voz. Y si se pone rojo, Karol, es que está poniéndose caliente la cosa. No, si se pone rojo es que ahí vamos a empezar a controlar un poquito. Maestro, adelante. Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya. ¡Está rojo, está rojo! Mis ojos son sus ojos y mis ojos son los suces. Más abajo, más abajo. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz en que sufren. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Eso son la realidad. Mira cómo te salió la voz de ella. Ahí alejaste el micrófono, claro. Y ahí tienes que conservarlo aquí porque entonces ya lo estás cantando hermoso y espectacular, pero ya no te estamos escuchando igual. Claro, el manejo del micrófono es muy importante. Sí, sí. ¿Ves? Entonces no se trata de bajar el volumen solo alejando el micrófono, que eso es un recurso que no se utiliza, ¿no? Pero controlar la voz desde acá, desde tu volumen, desde tu intención. ¿Lo volvemos a hacer? Sí, señor. Arranca. Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya. Pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser. Está cambiando, está cambiando, está cambiando. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más. Se feliz entre sus brazos y eso es una realidad. Bravo, bravo. Ahora sí, con el micrófono cerquita y todo. No sabes cómo te suena, porque además de que tú lo cantas espectacular, entonces le da distintas dinámicas, no está todo el tiempo arriba súper fuerte, te suena como con más intención, ¿cierto? Yo tengo una opinión. Más romántico. Que sí, yo puedo hacer unos rasgados. Pero claro, eso es propio de la ranchera también. Exactamente. Vamos a hacerlo dentro de eso otra vez para que complementemos con eso. Rojo, rojo, caliente. No pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no pienses más. Sigamos. Fue como magia. Vas muy bien. Su suavidad, él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir. Muy bien. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Como rasgados. Si fue hechizo, no fue hechizo. Muy bien, muy bien. A ver. No, eso es venida. Hazme el favor. ¿Qué aprendiste, Cami? El control es mucho mejor. El control de la voz. ¿Cierto? El control de la voz. Y no alejándome del micrófono, sino también acercándome. Y cuando bajas el volumen, ¿no sientes que puedes controlar más tu voz y darle más intención y dinámica? Sí. Como una montañita rusa. Esa es la idea. Esa es la idea. Porque así tú mismo, como esa montaña rusa que tú dices que estás cantando, pones a la gente que suba y va a esa montaña rusa contigo. Entonces ellos están sentimentales y luego se emocionan y luego se ponen otra vez sentimentales y van contigo. ¿Listo? Sí. Y te tenemos otra sorpresa. ¿Qué? Adivina con quién tocó este hermoso mariachi. ¿Con Karol? No, adivina. Más allá, más allá, más allá. Ah, con Ana Gabriel. Te van a dar un tip ellos porque ellos toparon para Ana Gabriel. Bueno, Camila, te quiero contar que hace más o menos unos 6, 7 años tuvimos la oportunidad de acompañar a Ana Gabriel. Un consejo súper importante. Tienes que estar muy pendiente de las armonías del mariachi, que es el bajo y la vihuela. Está abarcando la tonalidad y adicional a eso, pues, los violines y las trompetas son otro complemento para darte las entradas precisas de cada estrofa y de cada coro. Eso es muy, muy importante. Qué bien escucharlos, ¿ves? Sí. Muchísimas gracias. Esperamos que te lo disfrutes mucho, ¿bueno? Ok. Te queremos mucho ahora ensayar. Mañana vas a lucirte aquí con los mariachis, con tu voz bajita y dándole dinámicas y disfrutándote mucho, mucho lo que hemos aprendido. Ok, gracias. Y recuerda, la palabra de este entrenamiento es matizar. ¿Listo? Lo vamos a practicar y mañana lo vamos a traer perfecto. Ok, chao. Te amo. Dios te bendiga, mamá. Te amo yo. Gracias. Te amo también. Te amo también. Te amo también. A mí también. Me encantas, espectacular. Chao, muñeca. Chao, mariachi y diana gana. Te amo.